A continuación voy a presentarles la comunicación que lleva por título El atrio de los gentiles, puntos suspensivos, los márgenes del camino. Posiblemente en alguna ocasión nos hemos sentido identificados con aquellos gentiles y nos podemos preguntar quiénes eran o quiénes son esos gentiles en los márgenes del camino y también nos decimos de qué camino hablamos. En pocos minutos lo averiguaremos. La mayoría de los que nos encontramos en esta sala nos dedicamos a la educación y a la formación de jóvenes. Así que tenemos mucho en común con José Miguel. Él es un gran hombre, un hombre sencillo, que solo quiere que lo veamos como un maestro de vocación cristiana. Está casado y tiene dos hijos. Es miembro de una comunidad adulta de la parroquia Virgen del Camino. Podemos decir que es un testigo para la iglesia de nuestro tiempo, a modo del padre Arrupe. Llevamos algunos años, él lleva algunos años compartiendo su trabajo, su día a día, con personas que por distintas razones están o se han sentido al margen de algún camino. Tiene diversas publicaciones, destacando sobre todo su interés por buscar nuevas propuestas para mejorar los sistemas educativos del mundo y su fuerte compromiso con los más desfavorecidos. De ahí la gran labor educativa que realiza en la barriada de la Virreina de Málaga. Siempre se sintió con fuerza y con ánimo, porque la fe en el Señor y en su mensaje ha sido y es el motor que lo impulsa a vivir por y para los demás. Actualmente es director general del Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Tiene la palabra Miguel Ángel Santos Paradas. Hoy me he dejado el reloj en la mesa. Mira qué día, ¿eh? Para controlar el tiempo. Pues yo creo que me controláis, ¿no? Bien. De todas formas, los que estamos a la afuera estamos acostumbrados a no tener mucho espacio y no tener mucho tiempo. Por lo tanto, yo me adapto sin ningún problema. Agradezco la invitación, agradezco tu presentación. Voy a leer, porque los que hablamos mucho tenemos el problema de que nos vamos. Entonces, si seguimos el guión, seguramente, aunque alguna vez lo dejaré. Yo voy a fastidiar un poco el ambiente de fiesta, ¿no? Me voy a poner un poquito serio. Voy a empezar con un texto de Isaías. Cuando entráis a visitarme y pisáis mis atrios, ¿quién exige algo de vuestras manos? No me traigáis más dones vacíos. Más incienso es secreble. El atrio que pretendo que pisemos, el atrio que pretendo que nos acerquemos, está a la afuera, en los márgenes del camino, como lo estaba la posada de Belén, como lo estaba el monte del Gólgota, como lo estaba el sepulcro. Como lo estaban tantos lugares y tantas personas a las afueras, por las que Jesús se partía y se repartía entre los más pobres de su tiempo. El Papa Francisco nos recuerda que, partiendo de Galilea, Jesús nos enseña que ninguno está excluido de la salvación de Dios. Es más, que Dios prefiere partir de la periferia de los últimos para alcanzar a todos. Los encuentros con el mundo del pobre dan vida, pero también destruyen vida. No traslada a espacios donde se sufren golpes, donde se sufre dolor, donde la angustia es parte del día a día. La opresión y la injusticia forman parte del día a día, pero al mismo tiempo se encuentran fuerzas sorprendentes de la vida. El acercamiento al mundo del pobre no sentencia, puede llegar a sentenciar la calidad de la persona y de una institución. No nos acercamos a un atrio idílico, sino más bien a un lugar donde la existencia cristiana queda sentenciada. No valen tibieza ni paños calientes, no vale una fe de estantería o una fe de maquillaje. Se nos pide la alegría de la fe, marcada por la lógica y la locura que nace de la fe. Ojalá podamos acercarnos a este atrio situado a la afuera de la ciudad con varias intenciones. Pero yo os voy a invitar a una solo, a aprender de los pobres y de los excluidos. No como destinatarios de un servicio nuestro, sino como maestros y formadores. Difícilmente podremos evangelizar si primero no nos dejamos evangelizar por aquellos que son los preferidos del Señor. Sus vidas deshilachadas, sus callejones y hogares pueden convertirse en verdaderos espacios de formación, lugares y encuentros que nos evangelizan y que sentencian nuestro testimonio. No buscamos una fe de fuegos artificiales, buscamos una fe que baje a la calle, como decía la fundadora de la congregación, y ande por los recovecos y los pasillos del encuentro con los más pobres. Algunas de las claves que yo pretendo acercaros, como decía, no son cómodas. Son espacios y lugares de dolor, de verdad y de bien. Pero el tiempo apremia y yo prefiero, porque en estos tiempos donde las palabras no significan nada, nos detengamos en ver que hay realidad de dolor. Como he dicho, no pretendo un acercamiento idílico donde podamos hablar sosegadamente de la fe. A modo de tertulia. En la otra ciudad, la que habita a la fuera de la gran ciudad, está ocupada por aquellos que nuestra cultura del descarte los considera vidas desperdiciadas y vidas que sobran. Uno cuando lee un montón de informes, análisis, estadísticas, hablando de la exclusión, encontré en las palabras de un filósofo cristiano, Soren Kierkegaard, la mejor definición que a día de hoy encuentro de cuál es la vida de un excluido. Él dice, Venid también vosotros, vosotros cuya residencia os está asignada entre las tumbas, considerados como difuntos por la comunidad humana, pero que no son echados en falta por nadie, ni llorados, ni enterrados, y sin embargo, muertos. Es decir, que no pertenecéis ni a la vida ni a la muerte. Hay, vosotros, para quienes se cerró cruel la comunidad humana, y para quienes no se abrió todavía misericordiosamente ninguna tumba. Venid acá, aquí hay descanso, aquí hay vida. Palabras desgarradoras, en cuanto a la angustia y al dolor que expresan, pero lúcidas, en cuanto recogen el sentir de quien sufre, y la necedad de quienes olvidamos esa realidad. Y atisban, por último, y nos muestran y nos insinúan hacia dónde debe caminar la esperanza. Una esperanza que, para ser cristiana, nace del escándalo de la cruz, a los pies de todas las cruces, y fijo los ojos en el Señor. Como decía, pretendo que nos acerquemos a ese atrio a la afuera de la gran ciudad como el alumno que va a aprender, con el deseo de aprender de los pobres y del pobre en mayúscula. Este atrio a los márgenes debe ayudar a vernos a nosotros mismos. A veces, cuando hablamos de la exclusión, o de los excluidos, o como queramos llamarlo, nos ponemos a analizarlos, a ellos, donde viven, circunstancias. Pero recojo unas palabras del Padre Yacurí hablando del tercer mundo, y la podríamos aplicar al tercer mundo y al cuarto mundo. La exterioridad del tercer mundo descubre y denuncia la interioridad del primer mundo, algo que no se quiere mirar, que no se quiere mirar, porque pondría en trance de locura o de conversión toda forma de ser y de hacer. Los pobres, el acontecimiento de la exclusión nos enseña, nos delata, nos desvela. El acontecimiento de la exclusión se convierte en un espejo invertido, que nos refleja, que raja los velos del templo, que nos enseña los desfigurados de nuestro mundo. Y cuán lejos está del deseo de Dios en el mundo. Si nos acercamos a la escuela del pobre y de los pobres, tal vez podamos desarrollar, en términos educativos, estas competencias básicas. Una primera enseñanza. Decía Sócrates que hacemos lo que hacemos porque creemos en lo que creemos. En ese orden. No podemos hacer lo que no creemos. No podemos decir que los pobres son los preferidos y no nos lo creemos. Nuestros documentos, nuestros idearios, se encarnan y se encargan en la realidad. Unir misión e identidad, ortopraxis y ortodoxia. Ser maestro y testigo. Esa es, hoy, en un momento de crisis de identidad, no solo de lo mundano, sino de toda institución, de toda vida, volver a repensar cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra misión, qué es lo que decimos y qué es lo que hacemos. Vamos a ver si funciona. Esto ya es menos serio. Yo he tenido mi ups y downs, mi gran parte de los ríos y los vinos pesados. Eso es lo que me hizo lo que soy hoy. Ahora estoy aquí, antes de ti. Lo que ves es un cuerpo creado a la perfección. Un par de pies ingenieros para defiar los derechos de la física. Un par de pies ingenieros para maestrar los más épicos de los splits. Gracias. 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 Si una es nuestra identidad, nuestra misión, nuestro decir y nuestro hacer, fijaros si no van en sintonía, si no van en paralelo. Se lo pregunten a Bandán, ¿no? Si no llegan ahí en paralelo. Pero si habéis fijado, esto cuando las cosas van bien, perfecto. Pero cuando se va a marcha atrás, como iban, cuando las dificultades, las cruces, el día a día, no es tan fácil, es cuando se pone en juego esto. Yo recuerdo una charla de Guaraz Mal de un sacerdote de los Sagrados Corazones que ahora está un poco debatiéndose entre la vida y la muerte. Hace tiempo que decía estas palabras. El cristiano se la juega no viendo la cruz, sino cuando está en la cruz. Cuando las cosas van marcha atrás, cuando uno ya no forma parte del centro de nada, sino cuando la cruz empieza a habitar y empieza a ser el día a día. Una segunda enseñanza es que no perdamos el horizonte de sentido. Nuestra fidelidad a la misión, a una identidad, aquellos que tenemos fundadores y tenemos idearios y toda esta historia, lo que pedían los fundadores. Habría que volver, igual que en la industria social de la Iglesia se dice que se vuelva a los santos padres. Las instituciones y congregaciones deberíamos volver a los fundadores y recordar la radicalidad con la que planteaban sus obras apostólicas. Cosas como esta la tenían clara, que el horizonte de sentido era el reino de Dios, que se anteponía la misión a los propios intereses y deseos personales, que el salario era la pobreza, el sacrificio, la incomprensión y no había horarios. Decía el padre Cobelbach, anterior general de los jesuitas, que si deseamos trabajar por la justicia de una forma seria y hasta las últimas consecuencias, la cruz aparecerá de forma inmediata en nuestro horizonte. Si somos fieles a nuestro carisma, aun cuando actuemos con prudencia, veremos levantarse contra nosotros aquellos que en la sociedad de hoy participan de la injusticia, aquellos que por otra parte son considerados como excelentes cristianos y que quizás hayan podido ser nuestros bienhechores, nuestros amigos e incluso miembros de nuestras familias. Nos acusarán, nos apartarán su amistad y con ello retirarán su antigua confianza y su apoyo. ¿Estamos dispuestos a asumir esta responsabilidad de entrar en el camino de la cruz más pesada, a llevar las incomprensiones de las autoridades y de nuestros mejores amigos? ¿Estamos nosotros mismos dispuestos a ofrecer un verdadero testimonio en nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestro estilo de vida? Los atrios que están a la afuera de la ciudad, esto nos lo exigen a diario. Estas son palabras de la fundadora, digo, para que si alguien no la conoce. Nosotros hemos dedicado mucho tiempo no a reconvertir esas palabras haciéndolas live, sino a que nuestra misión esté hoy presente y exija cómo actualizar esas palabras de la fundadora. Tener el horizonte claro no significa que no vengan dificultades y que no haya que capear temporales, y sobre todo si uno está alrededor de la cruz. Por eso hay que tener la vista clara en el horizonte, porque podremos esquivar algunos de los golpes, pero no perder de vista el horizonte. ¡Suscríbete al canal! ¿Está claro cuál es el que hay que fijar la mirada en el horizonte? Dice el Concilio Vaticano II, ofrece la escuela católica, ofrece su servicio educativo en primer lugar a aquellos que están desprovistos de los bienes de la fortuna, a los que se ven privados de la ayuda y el afecto de la familia, o que están lejos del don de la fe. Porque dado que la educación es un medio eficaz de promoción social y económica para el individuo, si la escuela católica le impartiera exclusiva y preferentemente a elementos de esa clase social ya privilegiada, contribuiría a robustecerla en una posición de ventaja sobre la otra, la que está en los márgenes, fomentando así un orden social injusto. Creo que hay poco que explicar. ¿Qué pasa si uno se confía, se cree que ya lo tiene todo conseguido, que es buen cristiano? Bueno, pues pasa esto. Vuelvo a la gallina. Perdón. Verdad, pero no estoy hablando. ¿Nos vemos? Sí, es simple como un Mercedes. ¿No? Bueno, no perdamos el horizonte porque nos pueden pasar estas cosas. Ya voy terminando, pero os quiero acercar un poquito a nuestra pequeña y humilde escuela. Yo sé que vosotros estáis en cuestiones de planes estratégicos y extrahistorias. Nuestro plan estratégico tiene un objetivo claro. Evangelizar es algo que compromete y afecta a toda la actividad, a la estructura, al clima y al estilo de colegio. No solo a unos aspectos del colegio, a todos los aspectos del colegio. Voy a mostraros solo dos criterios de calidad que tenemos nosotros y vamos concluyendo. La atención a los más débiles y los que menos pueden. Nos los encontramos día a día. Suelen ser los más pesados, los que más por culo dan y los que más aleos te meten. Es el riesgo de meterte en una congregación que dice que hay que bajar a la calle. Otro criterio de calidad, y este yo creo que es fundamental. Derramar nuestro mejor perfume. Y no es ninguna tontería. Nos hemos acostumbrado a que a los pobres lo que sobra. Eso no es derramar nuestro mejor perfume. Cuanto más débil es la persona o la realidad sobre la que queremos intervenir, más cuidado hemos de poner y mejores instrumentos hemos de utilizar. No los que sobran. No los que son desechados. Porque si nos equivocamos o intervenimos mal, podemos hacer mucho daño. Más daño que aquellos otros que tienen otros recursos, otros soportes vitales. Un daño irreparable cuanto mayor es la fragilidad de las personas a las que nos acercamos. Y os recuerdo, personas que sufren mucho dolor. No podemos pintar la exclusión de colorines. Hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Yo cuando dicen que la crisis es una oportunidad, cuando tú hablas con alguien que está en la cárcel, o cuando tú te encuentras con un chaval que ve lo que ningún chaval debería ver en su vida, a mí no se me ocurre decirle, oye, eso que vives cada día es una oportunidad para ti. La crisis, con perdón, es una oportunidad para aquellos que nos podemos plantear las cosas desde otra perspectiva. Pero para los que sufren el dolor día a día, no es una oportunidad. Es una catástrofe, un desastre de lo que difícilmente podrán salir muchos de ellos. Lo que no quita que pongamos todo lo mejor que tengamos, aunque sea fondo perdido. Tres minutillos. Perfecto. Vamos en tiempo. Nosotros nos pusimos el año pasado a buscar qué cosas hay mejores. En inglés el método ANCO, que utiliza inteligencia múltiple, historia, pateamos para que hubiera instituciones que lo pudieran financiar, porque si lo conocéis cuesta un poquito y no lo pueden pagar nuestros padres. Bueno, pues conseguimos que este año infantil, primer y segundo de primaria tengan el método ANCO. Como les decía a las madres el día que se lo presentamos, chulear de que vuestros niños no pueden chulear de otras cosas porque chuleen de esto. Y alguna decía, ¡ay, qué bien! Cuando mi niño en el mercadillo, en el rastrillo, hable en inglés. Digo, pues sí. Y chulea. Y chulea. ¿Por qué? Porque para algo que podemos hacer del grupo de los mejores, vamos a chulear. ¿No estamos acostumbrados? Pues vamos a chulear. Pero es que para los pobres tiene que ser lo mejor. También el trabajo de Cáritas Diocesana, todo lo que significa entender lo que significa el acompañamiento, queremos que forme parte de la formación del claustro. Esa experiencia de trabajo. Y después, gente, hemos establecido alianzas con EIM, que son consultores que trabajan en muchos colegios, han apostado también de alguna forma con nosotros, la Fundación Tileman Innovación Educativa, pero queremos que para los pobres haya lo mejor. Y si lo mejor que está habiendo son este tipo de historias, ¿por qué no aquellos que más lo necesitan? Con perdón, otros no lo necesitan tanto como esta gente. Basta ya de lo que sobra, sino lo mejor. Y cuidado, puede que sea dinero tirado, porque la vida ya está tan deteriorada, pero bueno, la cultura del descarte no puede ser la nuestra. Muy bien, pues termino. Termino leyendo un cuento. Digo, yo porque a veces no lo leo, me lo invento y tardo más. Hoy no es el día, hoy no es el día. Sí, sí, es cortito, es cortito. Son 20 folios, nada más. Dice Eduardo Galeal en un cuento titulado Nochebuena. Fernando Silva dirige el Hospital de Niños en Managua. En víspera de Navidad se quedó trabajando hasta muy tarde. Ya estaban sonando los cohetes y empezaban los fuegos artificiales a iluminar el cielo. Cuando Fernando decidió marcharse. En su casa lo esperaban para festejar. Era Navidad, Nochebuena. Hizo una última recorrida por las salas, viéndose todo quedaba en orden. Y en eso estaba cuando sintió que unos pasos lo seguían. Unos pasos de algodón. Se volvió y descubrió que uno de los enfermitos le andaba detrás. En la penumbra lo reconoció. Era un niño que estaba solo. Fernando reconoció su cara, ya marcada por la muerte. Y esos ojos que pedían disculpas o quizá pedían permiso. Fernando se acercó y el niño lo rozó con la mano. Decirle a, susurró aquel niño, decirle a alguien que yo estoy aquí. Ojalá seamos capaces de construir escuelas con virtudes cristianas que no dejen a aquellos que se acercan susurrando porque su vida está marcada por la muerte. Dejemos de darle lo que sobra, sino darle lo mejor que tenemos. Aunque al final podamos decir que económicamente ha sido un fracaso. Nuestra lógica es la de la desmesura, la del don, la de la gratuidad. No puede ser otro tipo de lógica. Termino con estas palabras del Papa Francisco. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Para eso están las escuelas, para evangelizar. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle. Antes que una iglesia enferma por el infierro. Y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y seguiremos su ejemplo, que no es poco. Gracias, Miguel Ángel.